El Doremi El Doremi Si les gusta mi canción, volveremos hasta el dos. Los que pueden ser tu voz, reviviendo sin cesar. Mi canción aprenderás, casi te resultarán. Solo de quien se llevará, la alegría ayudará. Si les gusta mi canción, volveremos hasta el dos. Puede ser que por el principio, es siempre mejor un lugar. Al leer usarás el A, B, C. Al cantar usarás el Doremi. Doremi, las tres primeras suenan así. Doremi, 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 va solo así. Dos y nueve ser tu voz, repitiendo sin cesar. Mi canción la aprenderás, fácil te resultarán. Solo dejense llevar, la alegría ayudará. Si les gusta mi canción, volveremos hasta el dos. Dos y nueve ser tu voz, repitiendo sin cesar. Si les gusta mi canción, volveremos hasta el dos. Dos y nueve ser tu voz, repitiendo sin cesar.